suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura mensual de el mes de febrero para ver qué bendiciones o qué viene para ti en el mes de febrero vamos a ver qué arcángel te acompaña en el mes de febrero vamos a ver cuál es tu número que te acompaña en la numerología de tu lectura para ver hacia dónde tu mes va a estar rodeado en que te vas a estar enfocando vamos a ver los números de la suerte y también qué mensaje tienen para ti recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y elegir el resto esto va a ser para el sol la luna ascendente y el venus de tu signo también recuerden que las lecturas energéticas son energías que se reciben en el colectivo y que tú puedes cambiar tu trayectoria y recibir el mensaje y ver que puedes recibir y que no tú tienes el poder de dominar tu vida nunca permitas que una energía te domine a ti ya que el creador nos creó con libre habilidad con poder de decisión y nosotros tenemos el control de nosotros mismos si hay muchas cosas que pasan que nosotros no sabemos cómo recibirlas o cómo moverlas de nuestra vida y con tu disponibilidad y positivismo puedes hacerlo este canal está para orientarte para ayudarte o dar consejos no está para llenarle la cabeza a las personas de malas noticias y malas vibras tampoco podemos estar diciéndote que vamos a transformar y cambiar tu vida si tú no la haces porque todos tenemos un poder de decisión tú tienes que querer trascender tú quieres cambiar tienes que cambiar tú para que las cosas vayan cambiando la posibilidad energética positiva es lo que queremos brindar para que tú la recibas y encuentres luz pero no podemos vivir tu vida por ti nadie lo hace ni siquiera nuestro creador él nos guía nos da luz nos da amor y nos da consejos y nos muestra que está ahí para nosotros con milagros cada día simplemente el milagro de la luz el milagro de ver la naturaleza y este tipo de cosas de nosotros ver que tenemos un porvenir pero no pueden vivir por ti porque eso es lo que haces en este planeta estás aquí para aprender y para crecer y estoy aclarando es porque muchas veces nos frustramos como seres humanos porque queremos que nuestra vida se transforme sin transformarnos nosotros así es que para eso estamos para ayudar para brindar luz y recuerda que tú también tienes mucha luz internamente muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones este canal y ahí en espiritual es para brindar luz y por favor síguenos si no nos sigues y por favor dale un me gusta comparte y síguenos en nuestro otro canal espiritual vitian espiritual tarot que está también para brindar luz y guía de parte de los arcángeles sin más preámbulos vamos a ver qué te trae este mes de febrero para ti en tu energía para tu signo bendición acuario muchas gracias por estar aquí en nuestro canal y ahí en espiritual of muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver acuario que viene para ti en el mes de febrero que arcángeles te acompañan y qué bendiciones vas a recibir en el mes de febrero acuario estás pasando por muchas transformaciones muchas cosas diferentes y veo que vas como a recuperar tu poder tienes asistencia divina ayuda divina algunos de ustedes puede ser que esté más cerca de las cosas que tiene que ver con música con crecimiento en cuanto a lo artístico veo que también te van a estar hablando los arcángeles por medio de la música y te acompaña el arcángel ariel para que despliegues tus alas para que te abras para que recibas para que levantes el vuelo puede ser que vengan muchísimos cambios para ti que van a ser positivos alguno de ustedes va a comenzar un empleo en el mes de febrero lo cual es bueno le puedes encender una luz blanca al arcángel ariel y darle las gracias por ayudarte a avanzar por propulsar tu camino por ayudarte a que las cosas vean mejor y también por ayudarte a que se despliegue tu vida de una manera mucho mejor te veo con más fuerza puede ser que te estés recuperando de alguna situación personal en la numerología de tu lectura te acompaña el número 7 vas a estar lidiando con cosas que tiene que ver con contratos ya que vi que tú vas a estar recibiendo como un empleo nuevo para algunos de ustedes y para otros de ustedes esto puede ser cosas que tengan que ver con tu compañero de vida con matrimonios con situaciones de uniones cosas también que tengan que ver con casas y eso el número 7 también es un número espiritual de avance de crecimiento y de mucha suerte algunas personas dicen que es un número solitario depende depende como esté tu energía aquí te sale esta runa esta runa es muy hermosa porque se llama soy yo soy lo soy yo el sol se puede traducir que es el sol es éxito alcanzar tus metas tener honor puede ser que ahora tu esfuerzo y se ha reconocido cosas donde tú estás personas destaquen lo bien que haces algo y te veo como más reconocido más aceptado también puede ser que alguno de ustedes se sienta un poco incómodo intimidados porque van a recibir un reconocimiento o algo así pero veo que te lo mereces aquí veo una gran celebración mucho enfoque en trabajo mucho enfoque en crecimiento personal mucho enfoque en cooperación también en contratos algunos de ustedes en el mes de febrero veo como que vas a estar dejando detrás cosas que no te sirven o que no están para ti como bloqueos te veo también que vas a estar con una energía de mucha claridad una energía también muy acuariana y vas a estar como defendiendo lo que crees o defendiendo lo que quieres y lo que piensas te veo que vas a tomar decisiones importantes y mucho para ser tú mismo lo cual es bueno es como yo quiero ser yo veo mucho cambio de imagen también para algunos de ustedes y cambios de situaciones personales en el área del amor yo veo una situación donde alguno de ustedes puede ser que tiene hijos y veo una recapitulación de una relación o puede ser que tú conozcas y estás soltera una persona que tiene hijos de una relación previa o algo así te veo como crecimiento espiritual y unión en cuanto al área del amor lo cual es muy muy bueno acuario en el mes de febrero veo renovaciones esto puede ser renovación de contrato renovación de tu forma de pensar renovación de ti mismo mucha protección espiritual lo cual es bueno el arcángel ariel te protege y el arcángel miguel también vienen cambios para ti en cuanto a energías más puras más limpias más bonitas veo que vienen cambios para ti en tu vida también en cuanto a que tú vas a empezar a ser más flexible más sensible mejor en cuanto a tus emociones y sentimientos puede ser que tú veas por fin mi arduo trabajo vale la pena o algo que estabas estudiando empieza a darte compensación o cosas como esas algunos de ustedes tienen un certificado como de ventas o algo así parece que van a empezar o van a tener su primera venta veo que vas a tener energías de encontrar esa claridad que buscabas muy bonita y veo como energías de milagros caminando hacia ti o llegando hacia ti energías muy milagrosas y muy bonitas en cuanto a los acuarianos y energías muy muy hermosas en cuanto a avances alguno de ustedes puede ser que tengan en un trabajo donde viajen o tengan una situación donde va a haber éxito y van a estar yendo de ciudad en ciudad o puede ser que tú te mudes o algo así veo cambios importantes y milagros lindos algo que esperabas con mucha paciencia que por fin va a tocar tu vida y me dicen que vas a tener mucha fuerza mucho valor para defender lo que tú quieres y la gente que quieres algunos de ustedes también van a expresar más sus emociones puede ser que hayas pasado por momentos de tristeza de melancolía por momentos de sentir un poco de vacío en el área del amor y te veo recibiendo como muchísimo más balance en esa área y veo también que te das mucho a respetar y hay una situación también como que concluye puede ser de la niñez o una situación que pasó con tu figura paterna o materna cuando eras jovencito puede ser que eso te haya marcado bastante y vas como a soltar no me dicen no es que vas a olvidar el tema no es que no va a ser importante es que vas como a soltar la carga de tu corazón lo cual es hermoso aquí veo una gran transición es muy lindo y muy importante que sepas que hay muchas cosas que van a estar pasando por tu cabeza por tu vida y mucha transformación ya que plutón está en tu signo y estamos en la era de acuarios hay una era donde vienen muchas cosas diferentes en los próximos años en plutón es 20 años y entra de lleno ya el año próximo este o a finales de este año porque entra y sale de nuevo de tu signo vuelve de nuevo a capricornio y vuelve otra vez a tu signo pero estás ahora recibiendo las nociones de lo que puede ser como te sientes y la era de acuarios tarda cientos de años así es que no es algo que se va a ir ahora mismo yo veo que el enfoque que tienes que tener es abrir tu corazón el saber ser vulnerable lo cual puede ser que te cueste mucho veo que hay una situación donde el verano para ti va a ser bien marcado y va a pasar algo ahora en el mes de febrero vas a invertir en algo o vas a tener algo que va a empezar a propulsarse más luego o vas a ver productividad luego si empiezas un trabajo nuevo puede ser que te pongan fijo te den un aumento ya en el verano en el mismo trabajo veo que vas a dejar ir como falsedades o vas a dejar ir como una pose o vas a dejar ir el miedo al que dirán de tu vida y veo que vas a estar más optimista lo cual es muy bonito veo que vas a estar atrayendo claridad y vas a estar atrayendo como más balance en el mes de febrero te veo con una gran transformación si te sientes como vulnerable triste por días y cosas como esas no te asustes porque veo como un ambiente de melancolía pero es como para ayudarte a que despliegues tus alas con el arcángel ariel y ayudarte a que avances veo que alguno de ustedes puede ser que se muden puede ser también que reintegren más su vida en el área del amor y te veo con muchísima protección acuario en el mes de febrero tienes un nuevo comienzo y dejas ir una tristeza y veo que hay como una gran carga que tú has tenido que vas a soltar y vas a empezar a avanzar algunos de ustedes tenían mucha carga en el área financiera y viene un gran balance en esa área para ti acuarios hay cosas del cual tú lamentas que tú quisieras haber corregido y me dicen que son simplemente aprendizajes y que tienes la oportunidad de rehacer tu vida aquí veo que en el mes de febrero vas a poder descansar o soltar un problema también vas a verte como que algo del pasado va a volver pero es como una prueba para ver si aprendiste una lección puede ser una situación en particular veo que la humildad es importante para tu conocimiento y para recibir bendiciones también hay una situación donde se transforma una pérdida o una pena alguno de ustedes puede ser que haya perdido un ser querido y eso te haya marcado bastante y te veo transformándote de ahí energías más románticas llegan hacia ti y si estás soltero es muy posible que hay una persona como que va a querer acercarse a ti o algo así aquí veo que hay mucha comunicación que viene a ti pero comunicación formal o algo que estabas esperando puede ser cosas migratorias o contratos o algo así si estás pensando en compromiso o cosas que tienen que ver con compromiso parece que va a ir mejor para ti en esa área o vas a conocer una persona donde te vas a comprometer si es en tu relación actual donde hay matrimonio o compromiso parece que van a recuperar la pasión y van a curar situaciones familiares que estaban en desbalance por años aquí veo que estabas desesperado y hay una energía donde viene una comunicación que te va a ayudar esto puede ser algo que tiene que ver con un empleo o una gran mejora para ti o algo que tú creas que no iba a salir bien va a salir mejor de lo que esperas en el mes de febrero y hay una situación donde si tú tienes problemas con alguien esta persona quiere arreglar las cosas la suerte está de tu lado la justicia está de tu lado y contratos están de tu lado en el mes de febrero lo cual es muy bonito en el mes de febrero tienes energías acuario donde tú vas a tener planes que van a funcionar más en el área laboral veo que vas a estar atrayendo dinero estabilidad más como paz en esa área se te va a presentar uno que otro problema pero veo que lo resuelves rápido y puede ser en esta transformación por la que estás pasando veo que hay una situación destinada en tu hogar o con tu familia si tienes una relación con una persona tú sientes que es destino o algo así parece que viven juntos o tienen una familia yo veo que van a estar bien si hay algo que tiene que ver con un triángulo amoroso hay algo que se deshace o si hubo un malentendido con una persona yo veo que se deshace y tú recuperas la paz en tu vida amorosa veo que le pones límites también a alguien que quiere causar problemas en tu hogar si ese es el caso pero veo que hay una situación donde puede ser que tú pienses cosas mucho en el mes de febrero te veo muy pensativo también te veo como que hay muchas cosas que van a empezar a ser mucho más fructíferas y mucho más lindas para ti si estás soltero vas a ir como a una primera cita o algo así vamos a ver acuario en el área de la salud en el mes de febrero me gusta mucho que sales tú avanzando y me gusta mucho que sales tú persistiendo si te has sentido mal parece que va a haber una recuperación alguno de ustedes va a viajar por una cirugía o por algún tipo de arreglo médico o algo así y veo que va a salir bien si te preocupa esa área si tienes alguien a distancia que está enfermo esta persona va a dar buenas noticias de recuperación en el área del dinero parece que la fortuna te sonríe porque vienen grandes cambios en el área de dinero para los acuarianos en el mes de febrero vas a sentir que conseguiste o consigues algo que tú querías de hace mucho tiempo en el área del amor yo veo que va a trabajar en equipos con tu familia o con tu pareja si estás en matrimonio o una relación estable aparentemente va a haber como muchas cosas que van a florecer o que van a abundar en el mes de febrero más comunicación o mejor avance y puede ser que hagas un pequeño viaje con tu pareja si estás en una relación complicada o contacto cero yo veo que si hay alguien a distancia se corta como de tu vida esa situación o persona parece que si estás en una situación donde alguien tiene algo más en otra parte o hay confusiones en el área del amor o no contacto te piden que te alejes y tendrás éxito porque veo un rechazo aquí si estás soltero acuario yo veo una situación donde vas a conocer una persona pero hay otra persona interesada en ti veo dos personas en el ambiente puede ser en el ambiente laboral veo que hay una persona que tuvo una familia y es separada o divorciada y parece que vas a tener como una interacción con esta persona hay otra persona que es más joven que parece que es algo que no va a cuajar o va a ser como alguien que va a entrar y salir de tu vida rápidamente el consejo que hay para ti es trabaja en ti y si hay alguien que te está atacando ignórale trata de prestar atención a tu colaboración de crecimiento y enfoque en crecimiento en cuanto a finanzas si estás pasando por una transformación espiritual recuerda que te van a ayudar a avanzar y más el arcángel miguel y ariel aquí veo que en el mes de febrero estás protegido tu hogar está protegido vienen mensajes importantes para ti en cuanto a dinero o escuela o certificados busca señales porque van a estar como avisando de cosas puede ser a través de sensaciones cuida tu salud en cuanto a cosas que tenga que ver con adicciones bebida café cigarrillo cosas así trata de moderar veo que también hay una situación de una persona conflictiva donde se tiene que dejar detrás va a haber libertad para ti en febrero veo que tú vas a valorarte más o las cosas van a ir mejor hay personas que van a tener envidia de tu vida pero no le prestes atención pide mucha ayuda a los arcángeles porque quieren hacerlo quieren estar a tu lado quieren ayudarte y quieren estar como dándote el apoyo que mereces acuario muchas bendiciones y muchas gracias recuerda que te acompaña el arcángel ariel y recuerda que tienes el número 7 donde van a ver certezas en contratos vas a estar lidiando con cosas que tienen que ver con familia o matrimonio o vas a estar enfocado en cosas de estabilidad los números de la suerte para ti son el 45 el 79 el número 22 el número 15 y el número 27 muchas bendiciones y muchas gracias feliz febrero por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones